Sería muy complementario que la gente se organice, no solamente lo que sería el pueblo universitario, sino todo lo que conlleva a ellos, como los no docentes y todas las personas que aportan al mundo universitario, porque como siempre decimos nosotros, con los compañeros, hablamos de que la universidad no es solo los estudiantes ni docentes, sino es el país en sí que se beneficia de ello, tanto cuando uno se recibe y ofrece su servicio, como también las personas que aportan para que la universidad pueda estar en funcionamiento. Como recién hablábamos, cuando una persona paga un impuesto, cuando compra el pan todos los días, cuando compra la mercadería, ya está aportando para que la universidad pueda funcionar. La verdad que el financiamiento no nos permite que nosotros podamos estudiar, ni que las universidades puedan tener un funcionamiento óptimo, digamos. Yo creo que acá no hay color político, sino que lo que está en juego es la educación en sí, y a la hora de educar no se ve si sos de un partido u otro. La educación es para todos iguales y debe ser para todos. Aún así, como te comentaba recién, hay personas que pagan la educación a la hora de comprar el pan, pero no llegan a la universidad, ni siquiera ni conocen lo que es una universidad. Hay personas que tampoco pueden lograr estudiar en un secundario, porque cuando hablamos de educación pública gratuita, yo lo puedo ver en mi caso, que yo no soy de acá, de la ciudad de Río Cuarto, y tengo que pagar un departamento, lo que hace la comida, la logística. Entonces, creo que no solo se basa en la universidad gratuita, sino que hay cosas y tarifas que conllevan a poder estudiar. Y no todo el mundo tiene esa posibilidad, y aún así tiene que ser un derecho para todos, y hay que tratar de visibilizar eso y tratar de encontrar las medidas para que las personas tengan cada vez más acceso a poder estudiar. Me alegra que se estén dando estos espacios de debate, creo que es algo que hay que mantener y fomentar realmente, siempre que la universidad, digamos, se den debates sobre ella misma críticamente, creo que es algo que aporta mucho y que es necesario y fundamental para las funciones de lo que es una universidad pública. Hoy realmente nos entristece que tengamos que estar hablando en este momento de recortes presupuestarios, de realmente tener salarios docentes bajos, nos gustaría estar debatiendo otro tipo de cosas sobre, por ejemplo, qué universidad queremos en el contexto nacional, pero bueno, la verdad es que nos encontramos con esta realidad, pero de todas maneras nos parece realmente positivo, no más que ya esté este diálogo y estos espacios, digamos. ¿Todos los estudiantes han tomado conciencia de que el conflicto va más allá de la lucha por los salarios de los docentes, sino también por las condiciones de las universidades? Yo creo que en estos últimos días, gracias a que la situación se agravó a tal punto, se comenzó un poco más a tomarse en cuenta que no era solamente un conflicto gremial docente por las cuestiones puramente salariales, sino realmente una defensa de la universidad pública y gratuita de manera integral. Entonces, yo creo que se está hoy tomando realmente conciencia, creo que el documento que se va a leer hoy realmente muestra eso y creo que hoy en realidad ya se está tomando realmente conciencia de esto.